Está con nosotros el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob. Y es que este semana el gobierno ha anunciado el cierre de las minas Apumayo, Payancata, Inmaculada y Brea Pampa. Y esto en Ayacucho, claro está. ¿Qué significa, señor Jacob, este cierre? ¿Cómo se debe interpretar? Bueno, para nosotros han sido acciones que tienen dos características. Las vemos como arbitrarias porque no han sido notificadas, las compañías no se ha seguido un debido proceso para hacer algún tipo de evaluación. Y además de ello, ilegales, porque la primera ministra al firmar un acuerdo con las comunidades para el cual ella no está facultada, pues claramente no está siguiendo lo que le indica la ley del Perú a este respecto. ¿Cuál es el proceso normal? ¿Qué es lo que debió haber ocurrido? ¿Y por qué hay esas fechas de cierre que al final es lo que han dicho? Es más, han dicho que la interpretación de ustedes es inexacta. Todas las empresas mineras formales tienen planes de cierre. Es algo que es además responsable y prudente. Las compañías mineras deben de tener estos planes porque justamente algún día se va a acabar el mineral que están extrayendo. Y estos planes son revisados cada cierto tiempo. En el caso de las empresas de las que estamos hablando, sus planes tienen unas fechas de vencimiento relativamente cercanas. Algunas de ellas, como es el caso de la propietaria de Payancata e Inmaculada, ya han presentado incluso un nuevo estudio de impacto ambiental para ampliar sus reservas. Y sin embargo, bueno, se produce esta declaración y la firma de este acta de parte de la primera ministra, empleando como si estuvieran absolutamente fijas estas fechas, si no fueran lo que es, que son instrumentos, los cierres de minas son instrumentos legales que son vivos en el sentido de que se pueden ir actualizando. No se ha dado esa posibilidad y de ahí la protesta de nosotros por dos razones. En primer lugar, porque esto es una arbitrariedad. Y en segundo lugar, porque el sector minero ha tomado nota de que la primera ministra indicó que este es un programa piloto al cual se iba, luego de determinarlo, se iba a ampliar a nivel nacional. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, no solamente acá hay 6.000 puestos de trabajo en riesgo, de los cuales dependen indirectamente 48.000 familias peruanas. Es decir, hay 54.000 puestos de trabajo relacionados con estas cuatro operaciones. Pero además de eso, tenemos 2 millones de familias peruanas que tienen ingresos relacionados con la minería, porque ese es el número de empleos que genera directa e indirectamente nuestro sector. Además de eso, está el 60% de las exportaciones este año y más del 20% de la recaudación de impuestos del gobierno. Entonces, todos estos logros que ha tenido la minería en la parte económica están en riesgo debido a este tipo de acciones, porque, lógicamente, las empresas, antes de hacer un proyecto ahora, se van a preguntar con qué reglas de juego vamos a operar en los próximos años. Ahora, ¿y cuál es el mensaje, el impacto de este mensaje que se ha hecho, no solo para la minería en general? En general, sorprende y llama la atención la poca coherencia que se recibe de parte del gobierno. Por un lado, tenemos al presidente en el evento empresarial, el Cade, organizado por IPAE, el jueves, haciendo una invitación al sector privado a invertir, y el viernes, 24 horas después, ocurre este evento que para nosotros es muy llamativo por la forma en que se ha dado. Como repito, para nosotros es una arbitrariedad y hay una serie de decisiones que no tienen soporte legal. Pero ustedes han dicho, de alguna forma, que este acto atenta contra el Estado de Derecho. ¿De qué manera, qué es lo que toca ahora? Claro. Lo que pasa es que el tema de cierres de mina es un tema muy técnico, que ha sido trabajado por muchos años por expertos de todo tipo dentro del Estado, en la academia, y al cual se ha ido trabajando y consiguiendo una serie de dispositivos. Entonces, tenemos ya una legislación bastante amplia y muy buena, desde el punto de vista del país e internacional, para trabajar en estos temas y ver si es que es posible que una operación minera se extienda en el tiempo. ¿Hay algún tipo de acción legal que puedan tomar en esta situación? Bueno, las compañías seguramente van a evaluar qué es lo que corresponde. En este caso, nosotros lo que estamos pidiendo es una rectificación de parte de la primera ministra, básicamente en los mismos términos en que se ha dado esto, que es un acuerdo por escrito. Muchísimas gracias, gracias por esta entrevista. Bueno, vamos a estar entonces al tanto de cómo se sigue desarrollando.